La delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Córdoba es uno de los departamentos en donde los apostadores se han convertido en clientes fieles y ganadores del chance millonaria. Gracias a su atractivo plan de premios y su llamativa mecánica del doble acierto. Juevalo también en los puntos de venta récord. El número 2, primera balota. El número 9, segunda balota. El número 6, tercera balota. Y el número 8, en la cuarta balota. 2, 9, 6, 8. 29, 68. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 29, 68. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano, en el municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba. Juega El Sinuano, si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.